Sí, el fútbol infantil viene en el Club Belgrano de Córdoba el día lunes a partir de las 13 horas en el Polideportivo Municipal para hacer pruebas a los chicos del fútbol infantil, así que están todos invitados a acercarse y a hacer la prueba. Vienen profesores y directores técnicos de Belgrano. ¿Cualquier edad? Es a partir de los 8 años hasta los 15 años van a hacer las pruebas. ¿De venir directamente al Polideportivo? Deben ir directamente al Polideportivo y ahí se le van a hacer las pruebas a los chicos. ¿Alguna otra novedad? Bueno, hacemos una convocatoria, a partir del lunes ya va a salir una parte de prensa de convocar a los profesores o gente que ha estado en el Centro Recreativo para empezar a recibir los currículum para poder armar lo que es la Colonia Verona del 2017. Así que, bueno, invitamos a todos los profes y gente allegada al Centro Recreativo a dejar los currículum por mesa de entrada. ¿El proyecto es de repetir el formato anterior del año pasado? Sí, la idea es mantenerse en ese formato que nos dio resultado, donde tuvimos 850 chicos aproximadamente en todo el verano y creo que salió muy bien.